¿Qué es la participación de los embajadores de Colombia? Sería Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Ahora, objetivamente son países de primer orden y eso es relevante, son países de primer orden. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de ello? Es básicamente que cumplan con los requisitos que precisamente la Alianza va a terminar por hacer. Entonces, para que esta categoría quede establecida como se busca, hay que recordar que esta categorización se hizo bajo la presidencia de Chile. Lo hizo y esta presentación la hizo la Cancillería Nuestra a través de la Presidenta de la República y fue aceptada por los países miembros. De manera entonces que mi impresión es que estos cuatro países tienen un altísimo interés. Estos otros países están en un nivel de acercamiento, de conversación extremadamente importante. Sin dejar de reconocer que hay otros estados que uno revisa el caso de Suecia, que fue a hablar con nosotros, por ejemplo, la representante de la embajadora. Uno revisa otros embajada, la propia embajada de Israel, que ha tenido una participación muy, muy activa en esta materia. Lo que hacen es demostrar o dar a conocer que este tratado efectivamente cumple requisitos que muchos otros no cumplen. El primer requisito que cumple la Alianza del Pacífico es que se trata de un proyecto de cuatro países que lo que buscan es mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. No es una alianza política. No es tampoco una alianza que busque determinadas ideologías. Muy por el contrario. Tan por el contrario es que en el caso chileno, así como en el de otros países, esta fue una alianza que nace bajo el gobierno del presidente Piñera, pero que recibe impulso bajo el gobierno de la presidenta Bachelet también. Por tanto, yo diría que ojalá Chile comprenda que este es un tratado que puede facilitarle la vida a muchos emprendedores. El grupo de países del sudeste asiático son países claramente que van caminando con niveles de desarrollo extraordinariamente altos. Muy altos. De hecho, varios de los países que allí están están con índice económico altísimo, entre ellos Singapur. Por lo tanto, lo que nosotros hemos visto es que, perdón la expresión, pero el colgarse de un grupo de países de esta naturaleza con el propósito de ofrecer vitrinas de mercado nos puede permitir también dar pasos gigantescos de desarrollo. Pero para eso necesitamos lo que decía anteriormente. Necesitamos entender que los procesos no sean tan disímiles de un país a otro. Que los procesos de aduanamiento sean iguales. Que los procesos de solicitud para entrar y tener el acceso a poder comerciar no sean tan distinto en México, en Colombia o en Perú o en Chile. Porque mientras más facilitamos las cosas, más posibilidades de ingreso tenemos. Y cuando estamos hablando de ingresos, estamos hablando de ingresos de capitales, no solo de personas. Y el ingreso de capitales va a generar desarrollo de todas maneras. Ahí la revisión básicamente es en qué situación están los estados respecto de facilitar comercio. Y una buena noticia para Chile. La verdad es que Chile sigue siendo un referente respecto de facilitar las posibilidades de desarrollar actividades comerciales. Con mucho orgullo uno escucha cuando exponen empresarios colombianos de otro país y nos van señalando que las dificultades que existen en tal lugar no existen en Chile y que en Chile se da de esta manera. Yo creo que todavía tenemos cosas que mejorar, pero claramente estamos todavía siendo de alguna manera una estrella de algún modo direccionadora de hacia dónde debiera caminarse. Eso fue particularmente lo que vimos de la viceministra de Comercio y de los empresarios, los dirigentes que postularon allí, dirigentes de... Además, no solo dirigentes de exportadores, sino que estudiosos de la materia. Y estos estudiosos de la materia nos señalaban de que efectivamente Colombia tiene todavía que avanzar mucho para colocarse en el nivel de... que es, por ejemplo, de Chile, lo señalaron con todas sus letras. Y que había que aprender en este caso de muchos aspectos que tiene Chile, reconociendo la historia y la fortaleza en esta materia de nuestro país. No significa que somos estupendos ni mucho menos, pero que vamos avanzando en la línea correcta. Y, por otro lado, hay que reconocer también que nosotros todavía tenemos una visión de país serio. Eso no lo tenemos que perder. Y yo creo que ese tal vez es un... Es un know-how que hay que aprovechar demasiado bien y no mancharlo. Mientras nuestro país siga siendo considerado relativamente honesto y organizado, vamos a poder caminar y tener desarrollo. Música